Jueves 30 de marzo, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La vigilancia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde un incendio provocó la muerte de 39 migrantes, corría a cargo de Servicios Especializados de Investigación y Custodia, empresa propiedad de un cónsul honorario de Nicaragua en México, según reveló Latinas. De acuerdo con el medio, Elías Gerardo Valdés Cabrera es cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León y desde su nombramiento como tal ha recibido contratos por más de 3 mil millones de pesos a través del actual gobierno federal. Según Latinas, la empresa de seguridad acumula varias denuncias por violación a los derechos humanos, la mayoría por incidentes con migrantes. La Fiscalía General de la República buscará procesar a la persona migrante que presuntamente inició el fuego en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 39 fallecidos. Sarirena Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, también afirmó que dicha persona ha sido localizada, por lo que podrá ser incluida nuevas órdenes de aprehensión que se giran en relación con el caso. El presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, decretó tres días de luto nacional por la muerte de migrantes guatemaltecos en el incendio ocurrido en una estación migratoria en Ciudad Juárez. El duero nacional fue publicado en el Diario Oficial de Guatemala y las banderas se colocaron a media asta. El acuerdo también expresa en nombre del Gobierno de la República su pesar y condolencias a familiares de los guatemaltecos fallecidos, instando a toda la población a compartir solidaridad, el profundo dolor, por la irreparable pérdida que enluta la nación. Tras la cancelación del concierto de Billie Eilish por la fuerte lluvia del miércoles en la Ciudad de México, Ocesa confirmó que el evento será reprogramado para hoy jueves 30 de marzo. El concierto se realizará en el punto de las 19 horas en el Foro Sol, por lo que las puertas del inmueble se abrirán a las 16 horas. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos, si quieres más noticias no se olvide visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana.